Bueno, Rocío Alba García, confirmada, campeona del Open de España de Cross Country Coffee Dish en élite y en su 23. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta carrera hoy? Bueno, pues la verdad que como te he contado al principio, la verdad que iba un poco a ciegas por cómo estaba el circuito ayer, pero la verdad que ha secado mucho y al final he disfrutado mucho en el circuito, un circuito duro y largo. Y nada, gracias a todos los que me apoyan día a día, los que me han apoyado, a mi equipo y nos llevamos la victoria y el liderato, así que muy contenta y el año que viene nos vemos. ¿Qué significa para ti el haber conseguido esta victoria? Pues la verdad que era algo importante porque era uno de los objetivos también del año, el Open de España a nivel nacional y bueno, luego queda el Campeonato de España y hacerlo bien en la Copa del Mundo y estoy muy contenta de poder conseguirlo.